Un día se hace una emoción, prendete a la radio ahora Buenas a todos Si no sos de instituto no sabés lo que es el sufrimiento Si no sos de instituto no sabés lo que se siente ascender en la cancha de River Si no sos de instituto no sabés lo que es tener toda tu vida en el barrio Si no sos de instituto no sabés cómo duele cuando el diario te forrea porque te da un cuadrito chiquito Si no sos de instituto no sabés lo que grita un gol de Miliki Si no sos de la gloria jamás vas a tener un ídolo como Buanchope Si no sos de instituto nunca te va a pasar esto Sabés cómo nos cagamos de risa cuando la gileada dice que si el reducido final es de 8 nosotros seguro que llegamos 9 Ya sé que vos decís que a instituto nadie le importa Pero vos sos de otros colores y estás pendiente y esperando que nos caigamos por reaccionar Si somos friag, si no queremos ascender, si la instituteamos siempre ¿Por qué todo el día hablan de nosotros? Porque sé que aunque no lo quieran reconocer les gustaría tener nuestra gloria Les encantaría que nazcan hinchas en lugar de vecinos Ir al club porque ahí se conocieron tus viejos en la pileta o jugando al vóleo, al basque, al frontón Todos los hombres y mujeres de buena voluntad quisieran vivir en Alta Córdoba A vos te gustaría ser egresado del Cora y ella de las Merce Te encantaría una foto en el ombud de la plaza, quisieras tener tu botella de Fernet con tu nombre escrito con liquid paper en bidón No te sientes en mi mesa si no te hiciste la chupina en el Manuel Lucero Y te fuiste al centro por la pasarela sin que se enteren tus viejos porque si no te hacían cagar Y cruzar la pasarela era entrar a otra dimensión, te recibías de hombre y podías ir por abajo, era la misma distancia Pero ir por arriba era besar el cielo Nosotros nos íbamos caminando a Atenas por Antonio del Viso a ver Trula Viste lo que te está faltando para reírte de nosotros Y eso que todavía ni te hablé de ir a la cancha con la banda a alentar al equipo Pero bueno capo, no te puedo contar una vida centenaria en una sola introducción ¡Juega al albirrojo! ¡Que sea lo que Dios quiera! ¡Y Dios quiera que gane la Glove! Su Kia 96.5